Bienvenidos gente a un nuevo capítulo del OneBlock, en este video vamos a estar jugando hasta el día 80, ok? Así que vamos a empezar. Como saben en el anterior capítulo nos quedamos acá decorando un poco la granja de mobs, como ven. Y bueno, como ven le faltan bastantes partes por decorar, así que para empezar el capítulo lo que vamos a hacer va a ser como terminar de decorarla, ok? Como ven acá yo tengo tronco de roble oscuro, así que bueno, para empezar vamos a estar haciendo eso. Así que voy a agarrar más maderita por acá. Bueno, vamos a seguir decorando, como ven me falta aplicar esta parte por acá. Ah, y también me falta aplicar esta parte. Vamos a subir acá y vamos a romper estos tres bloques y vamos a colocar los troncos. Y lo mismo por acá, así, así, así. Bien, ahora falta poner los troncos por acá al costado. Ah, en esta esquina también quiero colocar, ¿cómo se llama? Más bloques así de tronco en la esquina. Así que vamos a romper esto y colocamos esto así. Este lo rompo y pongo uno por debajo. Ahí está, creo que voy a hacer eso en cada esquina. Vamos a ver después cómo, qué tal queda. Y vamos a seguir haciendo lo mismo por acá. No sé si me van a alcanzar los troncos. Ah, me quedan bastante igual todavía, así que no hay drama. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien, tres más por acá. Uno, dos, tres. Ok, y vamos a empezar con este del lado de acá. Seguimos ahí, hasta ahí. Ok, después tengo que editar esta otra esquina. Uno, dos. Uno, dos. Y uno acá abajo. Bien. Bien, va quedando zarpado. Creo que me falta... Sí, por acá. Uh, bueno, por acá falta bastante. Vamos a seguir poniendo troncos por acá. Ahí. Bien. Ah, bueno, por acá también faltan. Pará, voy a tener que moverme hacia allá. Ok, ponemos los troncos. Estos van por acá, así. Esto iba así, si no me equivoco. Esto iba acá. Y esto iba acá. Nice. Bien, nos falta esta zona. No falta mucho, eh. Falta poco, de hecho. Igual después tenemos que subir acá. A ver si... No sé cómo voy a hacer para subir igual. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, vamos a cambiar estos tres bloques. Acá te voy a poner troncos así. Y por acá también. Ahí va. No, casi me caigo. Casi me caigo. Ok, nos faltan por acá. Uno, dos. Por acá va otro. Bien. Vamos a tener más cuidado ahora. Así no me caigo. Uh, bueno, toda esta parte también nos falta. Ahí está. Voy a colocar más troncos. Se me están por acá los troncos igualmente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por acá van las esquinas. Y por acá falta otra fila. Ok, sigamos ahí. Hasta ahí. Bien, vamos a subir un poquito a ver si ponemos por acá también. Uno, dos. Ahora sí se me están por acá los troncos. Igualmente voy a dormir y seguimos. Bueno, vamos a buscar más troncos por acá. Así seguimos que ya falta re poquito para terminar la decoración de la granja de mobs. Ok, vamos a hacer eso. Ahora vamos a venir hacia el techo, gente. Porque lo único que falta es decorar el techo. Básicamente voy a romper las esquinas. Y en la esquina voy a colocar un tronco más. Y estaba pensando si romper nada más las esquinas como para poner troncos. Tipo, ahora les voy a mostrar mi idea. Tipo, acá pongo uno. Acá otro. No, acá. Acá. Este lo rompo. Y como acá, hacer otra fila. Creo que desde lejos se podría ver bastante bien. Así que vamos a decorar así todas las esquinas del techo. Venga, voy a tener que romper todas estas slabs. Bien, ya puse... Ya rompí todos los bordes. Entonces faltaría colocar todos los troncos por acá. Uno ahí. Dos acá. Ok, me quedé sin. Voy a tener que buscar un poco más. Y ya casi estamos. Algo que podría hacer mientras es romper los bloques temporales. Como para ir vaciando todo. Y yo quiero ver el resultado final, amigos. Va a ser una locura. Bien, ya sacando esta fila. Ya vamos a haber sacado todos los bloques temporales. Solo falta lo del techo. Que bueno, para eso ahora voy a buscar madera. Pero todavía estoy esperando a que crezca por acá. Gente, miren lo fachera que quedó la granja de mobs, amigo. O sea, quedó en... Así, en comparación con nuestra casa, quedó muy buena. Que bueno, que bien, que bien. Viste, yo le dije, valió la pena. Valió la pena decorarla, amigo. Bueno, mientras estoy agarrando roble, gente, para craftearme más slabs. Y ya con estas slabs, quiero agrandar un poco mi zona. Para hacer algo que en el anterior capítulo no lo hice. Voy a ver si lo voy a hacer en este capítulo. Bueno, también acá creció nuestro árbol de roble oscuro. Así que vamos a tardarlo para terminar la granja de mobs. Y después empezar con algo nuevo. Bien, vamos a subir al techo de la granja. Así terminamos con esto. Tuki, 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 tuki. Bien, bien. Por último por acá. Falta de esta última fila. Así, así y listo. Oficialmente terminamos la granja de mobs. A ver si les puedo mostrar así volando. Se viene, se viene el web y pico. A ver. Nooo. Qué calidad, amigo. Qué calidad. Me parece un edificio ahora. Un edificio todo decorado así. Me encantó. También otra idea que podremos hacer es cambiar como todas las vallas de... Pero que las vallas sean de roble oscuro. Tipo así hace un contraste entre el roble normal. O sea, entre lo claro y lo oscuro. Yo creo que podría quedar bastante bien, la verdad. Bien, vamos a craftear esto así. Valla de roble oscuro. Ok, ya tengo la valla. O sea, como ven son muy oscuras y yo creo que esto va a ser un buen contraste. Así que bueno, vamos a empezar a romper todo y a empezar a reemplazarlas. Pero bueno, vamos a ir reemplazando fila por fila igual. Ahora vamos a reemplazar la primera fila. Como ven, queda mejor, queda mejor. Ahí está. Uh, sí, me gusta. Otra cosa que voy a hacer, gente, va a ser agarrar todo el carbón que tengo. Pero lo voy a usar para hacer antorchas. Y después con esta antorcha voy a iluminar todo. Pero eso va a ser después. Porque bueno, ahora estoy en proceso de cambiar todas las vallas. Como ven acá saqué bastante igual. Pero voy a hacer una cosa. O sea, primero voy a sacar todas las vallas. Y después voy a poner todas las vallas nuevas. Bien, llegó el momento. Vamos a empezar a colocar todas las vallas nuevas. Ya saqué todas las de roble. Igual, haciendo esto vamos a tardar porque voy a tener que craftear como creo que tres tag más. O justo se me está haciendo de noche. O sea, voy a tener que dormir ya mismo porque si no se va a llenar de mobs. Porque como saqué todas las vallas, hay pocas antorchas. Así que vamos a dormir. Ponemos todas las vallas y después iluminamos todo. Bien, nos falta una fila más nomás. Nos falta esta sola fila de acá. Bien, Gigi, terminamos gente. Bien ahí. Bueno, quiero remodelar la granja de hierro gente. Bueno, al final la granja de hierro la dejé así gente. Porque se me hizo mucho lío y bueno, se va a quedar así. Estamos en el día 75. Bueno, vamos a hacer otra granja ahora. Bueno, básicamente quiero hacer una granja de caña de azúcar gente. Así que vamos a craftear 8 pistones. Ahí. También tengo que craftear 8 observadores. Ok, ya tenemos esto. Tenemos la redstone. Tenemos esto. Creo que ya con esto podemos empezar a hacer la granja. Pero nada, ya tengo todos los materiales. La voy a hacer por este lado. Y básicamente tengo que colocar. Y la voy a hacer ponerle por acá. Primero que todo tengo que colocar. Colar un poco más acá por las dudas. Acá va la pared. Acá está así, está así. Está así. Acá creo que tendré que ir el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, acá va toda la tierra donde va a estar plantada la caña de azúcar. Y acá abajo vamos a tener que poner todo el agua. Así que... Ok, ahora sí. Metemos el balde de agua acá. Y en la tierra vamos a tener que colocar toda la caña de azúcar. Hasta ahí. Después, otra fila más por acá. Bueno, después vamos a colocar los pistones por acá arriba. Y ahora tenemos que colocar una fila de bloques atrás de los pistones. Arriba de esta fila ponemos la redstone. Y faltan los observadores mirando para adelante. Ok, ya estaría. Bueno, básicamente me falta como... Decorar, básicamente. Pero ya estaría funcionando. Bien, falta hacer el techito. Bueno, me quedé sin ladrillo de piedra. Bueno, ahora sí quedó. Lo único que nos falta es colocar la tolva y el cofre. Le voy a poner por acá el costadito. Tengo que ver si rompo un poco por acá. Voy a colocar unos bloques descompletos. Ah no, para. La tolva iría acá, suponete. Entonces el cofre doble iría acá al costado. Primero vamos a colocar el cofre. Se vería uno ahí y otro acá. Ok. Rompemos este y la tolva conectada ahí. Bien, ahora sí ya quedó terminado. Ponemos todo ahí. Ok, ahora sí quedó épico. Faltaría cristal. Estaría bueno, pero no tengo. Así que lamentablemente, hasta que no conocía cristal, se va a tener que quedar de esta manera la granja. Y nada, épico, aquí es día 77. Bueno, esto lo puedo romper básicamente porque bueno, ya tenemos granjita. Así que esto, chau. Esto lo voy a poner por acá. Y bueno, acá como vamos a tener más espacio en el próximo capítulo, puedo hacer algo en este espacio nuevo. Bueno, igual todavía no terminamos porque nos quedan tres días. Bueno, voy a decorar un poquito la granja de carne de azúcar. Así está de la misma decoración que el otro básicamente. Como ven ahí queda bastante bien. Voy a cambiar esta esquina también. O no sé, no sé si cambiar. O poner esta esquina acá. Sí, la voy a poner por acá. Ya fue. Uno, dos, tres. Y esto así. Creo que puede quedar bastante bien. Ya que estoy, bueno, ponemos los troncos así de este lado y del otro lado también. Ahí va. Y bueno, podría poner... Podemos probarlo acá a ver qué tal quedan los troncos. Bueno, así queda re fachero. Nice. Bien. ¿Vieron que acá gente de las vallas se chocan con la granja? Bueno, vamos a extender una fila más hacia la derecha. Va a ser muy, muy fácil. Es más, no sé si extender una sola, o sea, porque podría extender más, la verdad. Quieren que intente expandir todo lo que... Mirá, se imaginen que pueda expandir hasta allá. Sería un golazo. Porque me crafté una bocha de slabs de roble. Así que voy a intentar expandir todo lo que pueda. Bueno, miren. Ahí tengo que rellenar eso y va a quedar bastante bien. Y bueno, después voy a iluminar, así nos spawnea todo y colocar las vallas. Bien, como ya rellené todo, o sea que lo único que faltaría es colocar todas las vallas e iluminar después. Llenamos todo ahí, hasta acá. Bueno, estas vallas las voy a sacar. Y bien, yo el momento de iluminar porque si no, esto va a ser una granja de mob, si no. Así que voy a iluminar un poquito ahí por todo este lugar. Ya sé que no queda muy simétrico iluminar así, pero bueno, ya fue. Esta ahí quedó bien. Ahí no va a spawnear nada. Y como ven ya tenemos alto espacio, o sea, acá podremos otra casa o no sé. Igual la idea que tenía para el próximo capítulo, creo que ya la dije, no sé. Pero bueno, si no la dije es sorpresa porque va a estar picante. Bueno gente, estaba acá rompiendo el bloque del centro y me salió un bloque de netherite. Así que bueno, lo voy a guardar por acá, por acá. Así que vamos a ir ahorrando netherite de a poco. Y bueno, ahora vamos a intentar gente, expandir un poquito por acá hasta que se termine el día. Básicamente quiero expandir esto hasta acá. Ahí. Ahí. Bien, solo falta colocar las vallas. Ahí va. Y bueno, tengo que sacar esta valla de por acá. Bien, ahí quedó. Bueno, y al fin gente, ya estamos en el día 80. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.